¡Suscríbete al canal! El asignatario Manuel Acevedo Fagundes informó que la actividad comenzará a la hora 14 y solicitó que los compradores sean puntuales ya que habrán buenas preofertas. En la oportunidad Acevedo Fagundes se refirió a los detalles del remate del lote 21 que se realizará el 8 de junio con inscripciones abiertas. Así como también habló de los valores actuales del mercado, resaltando que algunos frigoríficos están estabilizando sus precios. Este jueves se endocó a la casolina a partir de las 14 horas, pidiendo que sean puntuales por la época del año y la oferta ocultada que hay. 1.200 lanares, 300 vacunos y 80 yeguarizos. La entrada va a ser así como lo nombré, lanares primero, luego seguimos con vacuno y opuesto a lo que es la fila de yeguarizos, donde se destacan en el remate en cuanto a lanares 600 ovejas y borreas libres de vieja, merino, encarneradas. De la liquidación que pudimos rematar la feria anterior en locales casuarinas. Así que creo que una majada realmente muy buena que es la que va a salir a la venta ahí en locales casuarinas. Después todo lo que refiere 200 corderos para abasto campo y 400 ovejas en su mayoría para campo con un porcentaje también que puede salir para abasto. En cuanto a vacunos, muy buenos lotes de terneros, pieza de crío y vacas preñadas. También hay un lote interesante de vacas de invernar. Y bueno, como siempre, el remate es 30 días libres, financiación propia del escritorio Ganadera del Norte. Hay un amigo que quiere ir consultando su crédito o algo más de plazo, con gusto lo puede llamar al contador Mateo Braseiro, el 099-771-438 o a mi celular 099-771-389. ¿Van a continuar también con la modalidad virtual o es solamente presencial esta vez? Solo presencial y se podrá seguir también el remate a través de www.ganaderalnorte.com o con los amigos de Click Rural. Son los dos medios que se puede seguir el remate y operar tranquilamente de donde se encuentre. O sea, preparándose también para el lote 21. Sí, ya estamos certificando el lote para el próximo remate del lote 21, que va a ser el 8 de junio. Pero ya estamos certificando los lotes, venimos con una oferta que creo que es importante para junio también. Así que los amigos que quieran escribir su lote con Ganadera del Norte en el consorcio del lote 21, no duden en llamar a cualquiera del equipo que con gusto los vamos a estar atendiendo y así coordinando todo lo que es la certificación que lo realiza el ingeniero Andrés Pablo Paniza. ¿Cómo vienen los mercados? Los mercados y los mercados en la última semana lo que se vio un poco de tranquilidad. Algunos frigoríficos queriendo estabilizar un poco los precios. Veníamos de semana tras semana con suba en todas las categorías. Eso es lo que refiere a la hacienda gorda. Era normal que en algún momento esto se estabilice. Creo que le hace bien también al mercado buscar un poco de estabilidad, que el productor sienta seguridad al momento también de hacer la nueva compra, la nueva inversión, sienta que el mercado está estable. Y bueno, creo que es lo que va a estar pasando en las próximas semanas, igual con precios históricos en cuanto a novillo, vaca y vaquillones. Continuamos con Agro aquí en la primera edición de Info 3. El escritorio de Gastón Araujo se prepara para el remate de pantalla Uruguay que se realizará el próximo 26 y 27 de mayo, donde en lo particular presentarán terneros, terneras y un lote interesante de vacas. El consignatario Gastón Araujo también brindó detalles del remate que están programando para el 3 de junio en Florida con la participación de cabañas conocidas, y con buenas mercaderías. Para culminar, Araujo actualizó el valor del mercado expresando que viene bien y firme. Un cambio de clima bastante importante, pero bueno, bienvenido sea, ya era el momento. La verdad que, bueno, ya comenzamos un mayo bastante movido, ahora a fin de mes tenemos pantalla Uruguay, como es habitual, el 26 y 27, que según las consignaciones que estamos terminando certificada puede ser un día más, donde hay buenos ganados. Nosotros particularmente tenemos terneras, terneros, un lote interesante de vacas, y bueno, algo allá por el este del país también tenemos unos ganados lindos. Después pasamos a la otra semana, ya nos vamos al mes de junio, donde tenemos el 3 de junio un remate bastante importante en el marco de la marcha funcional de caballos criollos, que es en Florida. Tenemos el remate de la flechilla de sucesores Gabriel Barú, donde hay yeguas manzas de andar, yeguas como para competencia. Bueno, realmente una cabaña reconocida, buena mercadería que vamos a transmitir en vivo, y los que hacen proferta tienen flete gratis, así que invitarlos al público aquí del norte, aquí de Artigas, que muy buena mercadería vamos a sacar a la venta. ¿Incripciones abiertas aún? Incripciones abiertas para Pantalla Uruguay, sí, estamos terminando hasta el viernes tenemos, así que si les aparece algo, estamos a la orden. ¿Cómo viene el tema de mercados? Bien firme, el mercado realmente venía, o sea, viene muy firme, pero venía con los precios al alza, se peleaban los centavos, se sacaban los negocios, ahora que también era normal, le pusieron un poco de techo al mercado, se peleaba de 5.20, 5.30, que pasaban por novillos, 5.50, si se hacían los negocios, ahora lo marcaron en 5.30, la vaca 5.05 más menos, que son excelentes valores, digo, el novillo y la vaca más caro de la región, pero bueno, le pusieron un poco de techo, y lo importante que hay interés y sigue fluida la cosa. ¿El tema de lana? Lana también, comenzando la zafra, ya viendo averiguaciones, empezando a aparecer los lotes, sin ningún tipo de duda, más demanda por lo que es fino, lo grueso un poquito más trancado, pero creo que se va a armar una comercialización buena. ¿Cómo se espera la temporada de invierno? Y bueno, bien, sabemos que hubo una seca en verano, que eso repercute bastante, que no es solo llovió y terminó la seca, se sigue, la gente alivió mucho los campos, que es importante, pero creo que tienen que aliviar un poco más, aprovechar estos días lindos y los buenos valores, para cuanto menos carga pasa en el invierno, mejor, y bueno, así continúa todo, pero bueno, creo que va a ser un invierno duro, al menos lo que van a dar, y es importante que sigan aliviando. Por último, ¿contactos del escritorio? 099-777-1295, mi celular, llamada o vía WhatsApp, estamos a la orden, 477-214-14, es el fijo del escritorio, o digo, entra en internet, araujo.com.v, que tienen los números de teléfono de cualquiera de los muchachos del escritorio, no duden en llamar y consultar, que estamos a la orden. Muy bien, antes de terminar con esta edición de Info 3, vamos a conocer el estado del tiempo y el pronóstico para la tarde. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585, teléfono 477-26224. El tiempo en nuestra capital departamental, frío con cielo nuboso, temperatura 13 grados, vientos del suroeste a 32 kilómetros en la hora, visibilidad 15 kilómetros, humedad 56%. Para las próximas horas, frío con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas, la temperatura máxima hoy será de 14 grados. Cerramos esta edición de Info 3 en este martes, llega la red informativa ahora con las noticias nacionales desde Montevideo a las 18, Emerson Martínez y la edición central de Info 3 y 19.30, problemas y soluciones. Volvemos mañana nuevamente a las 13 en vivo con las noticias locales. Que pasen bien, buenas tardes para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!